Sonadisa de la madera, te invito a Mocigales, ya, está aquí, era el saigo para bailar y usarlo ¡Ah! ¡Allá! Porque ella sabe que es la chica más bonita del hogar Y no quiere que la ame y la miren al pasar ¡Ay, qué pena que me da! ¡Soy la tengo que olvidar! ¡Ay, qué pena que me da! ¡Soy la tengo que olvidar! ¡Vamos, Hecho! ¡Ja! Porque ella sabe que es la chica más bonita del hogar Y no quiere que la hable ni la miren al pasar ¡Ay, qué pena que me da! ¡Soy la tengo que olvidar! ¡Ay, qué pena que me da! ¡Soy la tengo que olvidar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que le pasa, chara? ¡Que no quieren saber nada! ¿Qué es lo que le pasa, chara? ¡Que no quieren saber nada! Porque ella no quiere que la miren al pasar ¡Qué es lo que le pasa, chara! ¡Que no quieren saber nada! ¡Qué es lo que le pasa, chara! ¡Que no quieren saber nada! Porque ella no quiere que la miren al pasar Porque ella sabe que es la chica más bonita del hogar No quiere que la hable ni la miren al pasar ¡Ay, qué pena que me da! ¡Soy la tengo que olvidar! ¡Ay, qué pena que me da! ¡Soy la tengo que olvidar! Ella sabe que es la chica ¡Qué es lo que le pasa, chara! ¡Que no quieren saber nada! Porque ella no quiere que la miren al pasar ¡Qué es lo que le pasa, chara! ¡Qué no quieren saber nada! ¡Qué es lo que le pasa, chara! ¡Qué no quieren saber nada! Porque ella no quiere que la miren al pasar ¡Uy! La primera guitarra Y el tren cubano ¡Ahí! ¡Eh, maestro! ¡Ok! Yo conmigo se me sentara Al maestro Luis Galón Berliana Dale, 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 dale ¡Facila, gachuchis! La la la, la la la, la la la, la 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 Ay como yo canto así, mi rumba cha 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 Que lo que le pasa a Chará, que no quieren saber nada Que lo que le pasa a Chará, que no quieren saber nada Que lo que le pasa a Chará Que no quieren saber nada Que lo que le pasa a Chará Que no quieren saber nada Que lo que le pasa a Chará Que no quieren saber nada Que no quieren saber nada Que lo que le pasa a Chará Que no quieren saber nada ¡Au! Ahora que se caramba Ahora sí este... ¿Sí? ¡Sí! 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 Gracias.